Somos parte de un ser de esta mapu, esta tierra, donde la cual nosotros estamos acá para defender a nuestra naturaleza. Bueno, el Hitrofil Moñén, que nosotros como mapuche, le denominamos los diferentes elementos que existen en esta ñuque mapu y la cual nosotros tenemos que cuidar, por lo cual también pertenecemos, ya que dependemos también de ellos. Yo soy una mujer mapuche. Nací en la novena región. Mi lugar de nacimiento se llama Cuaucho. Bueno, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Santiago, Comuna de la Florida. La cual tengo una familia, trabajo y hija también estudiando. Eso soy yo.